¿Qué tal amigos de Pinas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de esta gran serie para nosotros los bajistas Y antes de explicarles por qué este video no lo voy a subir el 20 o el 19 de noviembre Es porque 1 al 20 cae en martes y tengo que estar viendo los de mis calificaciones de la escuela Y el lunes ya tenemos dos videos programados, entonces no quiero subir tres y no quiero que se sature el canal de tantos videos Entonces para que esté bien esparcidito, hoy subo este video, mañana un video especial para también los bajistas Y el lunes sacamos dos videos, ¿ok? Así que bueno, vamos a comenzar con este capítulo, el primer mexicano en la serie Antes de que me tachen de machista, espero, espero, el próximo capítulo va a ser de la primera mujer Que es esta Carl K Es que no lo he hecho porque yo quería que se fuera el capítulo 9 o 10, no me acuerdo Entonces hay mucha información de ella, muchas cosas Entonces estoy intentando sintetizarlo lo mejor posible para que el capítulo quede bien Que no se me pase nada y todo eso Así que bueno, ya comencemos con Sabo Ramo, el primer mexicano de la serie Salvador Romo, mejor conocido como Sabo Romo Nació un 12 de marzo de 1963 en la Ciudad de México Es un bajista, compositor y productor mexicano Interesado en la música desde su infancia Para ser exactos, cuando puso un disco de Los Kings con You Really Got Me Now Fue baterista, escribió canciones y cantó en su primera banda A los 18 años comenzó a tocar el bajo eléctrico Ya que él había hecho una banda de jazz y su bajista no pudo oír Como él era el segundo guitarrista, él fue el que se apuntó para tocar el bajo en esa vez Y ahí empezó todo Y formó una banda llamada Manhattan de jazz Y después Ruido Blanco con el periodista y músico Oscar Sarkis Quien le presentó a Sabo, a Guillermo Briseño y Ricardo Ochoa Iniciando la grabación y producción de varios discos y giras a mediados de los 80 Romo fue uno de los fundadores de Caifanes en 1987 Grabando tres álbumes con BMG Y participando con ellos en giras alrededor del mundo Después, ya saben que Caifanes tiene cuatro discos Él solo grabó tres Él no grabó El Nervio del Volcán En El Nervio del Volcán hubieron muchos reemplazos de bajistas De la talla de Federico Fong en el bajo, por ejemplo Entonces, en ese momento ella se había salido Sabo Romo Y empezó a trabajar con otras personas como Alex Sintek Benny Ibarra Eli Guerra Gandhi Moenia Tania Libertad Y posteriormente Jaguares Y vendió 10 millones de copias Romo editó con BMG su propia compañía discográfica Llamada Mulata Records Y lanzó su primer álbum como solista en 1996 SSS Participó en giras con Adrián Value Stuart Copeland Y Andy Summers de The Police El 19 de febrero de 2010 Romo sufrió un ataque al corazón Y se recuperó con éxito En el mes de abril de 2011 se reúne con Caifanes en el masivo Vive Latino En el Foro Sol de la Ciudad de México Su discografía es súper extensa Con Guillermo Briseño lo podemos escuchar en el disco Está valiendo el corazón De 1986 En Caifanes los primeros tres El volumen uno El Diablito Y El Silencio Con Alex Sintek Y la gente normal Nada más lo podemos escuchar completamente en todo el disco Porque hay otros discos en los que solo tocó una canción O dos canciones Pero en la que lo podemos escuchar en toda la discografía Bueno en todo el proyecto En todo el trabajo Es en el disco más fuerte de lo que pensaba De 1994 Y ya mencionamos el disco triple S O SSS De 1996 Ya bajo el nombre de Sabo Romo Con Jaguares Solo en el disco bajo el azul de tu misterio De 1999 Rock en tu idioma sinfónico Que fue el volumen uno Del 2015 Y el volumen dos Del 2017 Y tuvo colaboraciones con Saul Hernández Con su disco solista llamado Mortal Te levantaste Del 2014 Y pues bueno Esto es más o menos de lo poquito Que puedo recaudar de este increíble bajista Sin duda Sin importar que Me gusta muchísimo Cómo tocan los bajistas de Molotov Por algo El señor Sabo Es mi bajista favorita Y aparte Tiene unos grandes conocimientos En todo el arte de la producción Entonces Díganme ¿Quieren que el siguiente capítulo Sea de los dos Molotovs Que tocan el bajo? O sea Este Mickey Widobro Y Paco Ayala O les gustaría que lo hiciéramos De otros bajistas Antes o después de estos Así que bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Como a mí me gustó grabarlo Y nos vemos En el siguiente video De esta serie O de este canal Si les gusta Todo lo que subimos En este canal Con tanto amor para ustedes Los quiero mucho Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!